Buenas tardes para todos. En la Navidad del 2000, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II tenía dos datos de Naciones Unidas que eran preocupantes para él, y era que el mundo tenía suficientes alimentos para todos, pero había 800 millones de seres humanos que no tenían seguridad alimentaria. Los observatorios de Norteamérica y de Europa hoy dicen que no solamente hay suficientes alimentos para todos, sino que apenas somos capaces de consumir dos terceras partes de todo lo que se produce, una tercera parte se pierde, y sin embargo, hay entre 825 y 875 millones de personas que no tienen alimento. En nuestra ciudad, esta iniciativa que ya está en cerca de 1.200 ciudades del mundo, según la Red Global de Bancos de Alimentos que tiene su sede en Chicago, de la que somos parte desde 2007, viene haciendo un ejercicio y en los 15 años hemos logrado salvar alrededor de 140 mil toneladas de producto. Ayudamos a 280 mil personas y estamos vinculando a estudiantes en la última etapa de su formación en las universidades. Hoy son 32 universidades con 64 programas los que participan, y el año pasado tuvimos a 1.250 estudiantes que se tocaron con estas organizaciones que están en la base de la pirámide. Seguros estamos de que juntos, luchando contra el hambre, podemos hacer un mundo mejor. Gracias por esta oportunidad.